¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar un ratito al Valkyria Chronicles Remastered para el PS4, jejeje. Papachurra las opciones. Cargar fuego, a ver qué pedo, dónde me quedé. Vaya madre. Capítulo 5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero aprender japonés, chingados. Si alguien sabe, alguien que sepa japonés, que le gusta enseñar, pues que me enseñe, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Está chido el juego, nomás está cagado que te pregunte cada secuencia de video Está chido la animación, nomás de repente se ve sucio, ay a madre se ve como boceto fuera del frame, no había visto eso Eso sí está chido para que veas Ay cabrón que feo estás, Berthold Gregor Está bien pacheca esa morra, nomás este estrelador va bien coloradote Y vuelve la ¿No? 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 Parece de los caberos del Zodíaco, es muy bueno. ¡Sensei-o! ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para que recoja esta madre. A ver voy. Según yo la quite. no wey con esa no. no wey con esa no. me la voy a sonar con una granada. ingesu. boom bitch. no viste nada no viste nada. hay que empezar a mover a Oscarín. este casi no avanza. aunque siendo sniper. dale Oscar casi no avanza. bueno vamos a ir moviendo al otro wey. pero se ha ido. ¿Dónde está ya? ya está ya. ¡Hac estado! ¡Aquí esta! ¡Hacenote! ya un marido. ¡Ay aión! ¡Hacenote! Ahora voy, ya ocupamos la base Y avísale a todos, güey, que ya ocupé la base Ok, Oscar, nos vamos a gastar casi todos los tokens en ti A ver, a ver si no la cagué Ahora voy, voy a caminar un poquito más Ok, ahora nos vamos a encargar de los dos sonsos atrás del monte Vamos a usar a mi cuate aquí, el mohawk El chico del mohawk Si, ya te oí No voy a atacar con este todavía, pero Si, pinche vieja Maldita mona, taca taca, me está chingando en el oído Vámonos, Alicia A ver si le da el güey ¡Pero voy! Otro turno ¿Y atrás? ¿Dónde está mi ingeniero? ¡No, pendejo! Ese es el sniper ¡Ay, nomás avanzó este esto, pinche tonto! A ese güey, a ver cómo lo mejoro Pero necesita caminar Ese es el que daría de caminar más lejos ¡Enemy Mover! ¡Chufle, chufle, 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 chufle! ¡Chufle, chufle, 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 chufle! A ese se está chufleando más lento Hay muchos cabrones ahí Ok, seguimos Y ya en mi abrio Andalo, merongo Segundo yo lo estoy desarmando Ok, pero este sonso Bien Arre lulu, le quitó algo, 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 le quitó algo A ver, sniperín, a ver, este pendejo no va a alcanzar a rodear por allá, entonces me lo voy a llevar por acá Nadie a la vista Ok, entonces Vamos a jugarle la segura, bueno ahí le puedo dar, como chingados, una de las puras cabezotas Y ataque Me la regué A ver, algo no está bien aquí Todo esto es estrecho para llegar a la base, pero ahorita no quiero llegar para allá Y aquí me voy a enfrentar contra estos perros y no quiero, entonces Bueno, ni modo, nos tendremos que Vamos para el otro camino, pues Necesitamos fregarnos a los enemigos de allá Ah, sí, debo mencionar que esta misión ya la había medio jugado Aquí le vamos a parar Ahora Este wey lo vamos a dejar para el ratito Ese wey pudiera ir por la mina, pero se me hace un desperdicio de trayecto Entonces Y Y ¿Voy a alcanzar paso? No alcancé paso, quedé la intemperie Qué mala onda A ver si se alcanza a caminar mucho Casi Bueno, ahí vamos Hijo de tu madre, no me alcanzaste a dejar Vamos a acomodar a este wey a ver si se alcanza a caminar un pedo más Era boy, aquí quería hacer eso Le puedo dar uno, pero mejor aprovecho cuando ya esté el otro wey allá Sí ¿Qué onda Milhouse? Ah, cabrón, ah, sí, es donde está el tanque Ah, a ver como mil cabrones ahí Ok, es hora del ataque Ok Ah 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 Yo Ah Ah A la madre le faltó uno más A la madre le faltó Ahora le vas a caer, es hora de lucirte No seas mamón Eres un sniper cabrón y no le das No tiene mucha armadura este culero A la madre le faltó A ver si así no cabrón ¡Órale! ¡Ah, huevo! ¿Y ata? La base... La base es nuestra Ok No seas hot o mero ¡Ah, la bestia! No me imaginé, qué bebé, qué pendejo No, pero ese güey ya se lo llevó la chingada Lo alcancé a salvar Nooo Me van a matar a esa vieja Bye, bye ¡Voy! ¡Dispárale, dispárale! Era voy, no aguantan mucho Le van a matar a esos güeyes Ah, cabrón Allá viene alguien Allá viene alguien ¡Adiós! ¡Oh, hola Magnifique! Tengo que salvar a esta vieja Tengo que salvar a esta vieja Por lo menos la rescaté Tengo que salvar a esta vieja 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 ¡BESTIAS! Y perdí ¡Chale! Su madre fue casi como media hora, a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que no se acuerda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el canal! ¡Este Zonzo no carga granadas! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡No han sido los activos de la garda! ¿Dónde llegaste? ¿Estás seguro de la luz? ¡Llegame a la luz! Andi puto Hasta el agua Hasta el agua Hasta el agua Hasta el agua Arre vamos adelantándonos Ah cabrón Tenemos un espectador Vamos a ver Así es Danny boy Ahora si ya tengo tecnología Para contestar Y para Ando al millón Jeje Un poquillo Nomás Más que Me están Me están achilillando Los enemigos Y Este es mi tercer intento A ver si no me vuelven A madrugar Voy a chingarme Esos jefes De ya Quítate cabrón Y ahora nos venimos Aquí para el rincón Por si se arrima Aquel culero Ya estamos aquí Todos listos Y ahora nos venimos Y ahora nos venimos A ver si se arrima Y ahora nos venimos A ver si se arrima Y ahora nos venimos A ver, a ver, a ver Entonces, pues ya Para cerrar con broche Ay cabrón, cuidado con la mina ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora! ¡Cristones amarillos! ¿A poco no se oye esta madre? ¿A poco no se oye esta madre? Ah, sí se oye Saludos a quien le entró Gracias por verme Si me están viendo Bueno, entonces Ok, vamos a pedirle a Oscar Que invada la base Porque casi no camina Una vez más A ti te vamos a dejar aquí Porque estás bien pendejo Comero también Pero es medio gay Alatra no me voy a traer Este pendejo ¡Bomba! Bueno, chamacos Entonces nos regresamos Bueno, ahorita Aquí le vamos a parar Porque quiero empezar A mover a estos pendejos Que luego así no No sirve de nada Es juego de guerra Es como estrategia militar Haz de cuenta Como jugar a Kedrez Puedo moverme Puedo moverme De poco a poco Y no le alcanzo a romper Ándale, así sí Entonces ahora vamos para atrás Si uno de estos sujetos Me van a golpear Y donde está Lee Genebra y o Carl Arreway, échate Raje el extendido Ah no, esto es anti-tanques Listo Ok Se acabó mi turno Ahora le sigue el enemigo El enemigo todavía no se ha dado cuenta Que estoy atacando ¡Haya, bestia! Maldita sea No me imaginé Que esa madre Me pudiera dar Mataron al ingeniero Jotito Verga Están arrimando Es hora de irse Por el pastoral Ok Ok Hay que salvar El baboso este Para la enfermera Ya se llegue El baño ¿Cómo sigues Danielon? ¿Ya estás mejor? ¿O sigues desconchinflado? Inflado. ¡Velke! ¡Velke! Pues la verdad, güey, el otro día fuimos a un evento de Vox, el Exodio, el Kevin, el Omar Uyuyuyuy y otro compa ahí, y el pinche evento estuvo de hueva, pero ahí nos acordamos de ti, cabrón. Siempre pensando que qué pedo contigo, a ver si estás bien, nomás nos visitamos, ¿verdad, qué cularos? A ver, ¿qué voy a hacer con este sonido? No me voy a esconder, ¡ah, no me puedo esconder! ¡Toma la macetón! ¿Ya me vio? Ah, no, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Si no me ve no es ilegal, si no me ve no es ilegal. Ah, no. Eh, creo que... Pues es un luchador nuevo, pues si te digo por aquí, revelaría su identidad, mejor luego te digo por el messenger. O es más, a ver, déjame contestarte por el messenger. O es más, a ver, déjame contestarte por el messenger. ¿El crack en luchador, dices? ¿El crack en luchador, dices? Te voy a seguir contestando por el YouTube. El minivalder actualmente, no sé si de tiempo completo, pero creo que trabaja en un bar, en el Rock City se llama el bar. Ahora vamos con mis lanceros. Ahora vamos con mis lanceros. El minivalder actualmente, no sé si de tiempo completo, pero creo que ya he conseguido chamba de lleno ahí. Este si camina más lejos Ahora si vamos a reacomodar el tanque Ya le vas entendiendo el juego a mi Dani Ay no vaya a pachurrar a mis monos Y todavía no me quiero poner muy a la vista Mira hace cuenta Ahorita va a empezar la fase de los enemigos Esas medallitas Que aparecieron son la cantidad de veces La cantidad de turnos Que tengo Verga me va a disparar Y me dio el ojete Y me dio el ojete Bestia 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 Ay me tapo el arbolito Bestia le tengo que empezar a entrar del otro lado A ver si no me matan a este wey A ver Estoy muy lejos Leela y me va a chingar el tanque Chinga tú Esto es guerra Si el que no arriesga no gana A ver A ver Necesito A ver Si no me sale mal A ver A ver A huevo puto Listo Entonces ahora Vamos a mover a este para acá Este cabrón Pura maceta No lo mato Ay cabrón Entonces A ver si el sniper Ahora si se puede sonar este wey A ver si ahora si lo mato Aunque ya van como 16 veces que fallo Le voy a tirar al cuerpo A huevo Ok ya Ya nos achileamos ese wey Ahora vamos a voltear a esta pendeja Para apoderarnos de la base Listo Y a voltearnos porque ahorita va a llegar este cagazón Nos va a caer disparar Le vamos a disparar desde aquí Lo que sea es bueno Le vamos a poner aquí un ladito de mi compa Para que no haya fallas con el tanque Ahora Vamos a mover a uno de estos weyes grandes A ver si le doy O le daré mejor al tanque A ver si le doy Y no le di A ver si no me lo mato Ah es que no quiero mover al tanque Me van a seguir dando chingazos Pero bueno Para eso es también Si me voy a entreponer entre los árboles Y de ladito así Para que sea más difícil darme A ver si le da No le dio Maldición A ver que pasa A ver que pasa A ver que pasa Y luego no tengo muchos turnos Son 20 turnos Oh 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 Ay no me dio Oh 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 Verga Parle Arrima te culero Pues a ver si un día de estos wey Porque la última vez que tuve visita Se puso medio pesado el ambiente Pero a ver si un día de estos Por un fin de semana de estos te vienes Un sábado Pero un rato nomás wey Porfa Porque luego tengo cosas que hacer Unas dos tres horas Nomás que ahí me dices Que juegos quieres jugar Si de balazos O O si de Tengo el rocket league Voy a poner ese Para jugar un rato Tengo que chingarme Sus sangrones Tengo que chingarme Tengo que chingarme De aventura No hay de aventura de dos, güey A ver, déjame pensar Por eso no es por nada, Daniel Pero por eso no me gusta invitar gente, güey No tengo juegos de dos Ay, me van a matar ese güey No te creo Ah, no pinches mames, no lo mato No pinches mames No te creo De perdida ese cabrón mata, gracias Ay, cabrón Se puede arreglar, qué bien Voy a poner Ay, cabrón, deja ver que tengo de dos Ay, cabrón Ay, cabrón ¿Me peleas? Deja ver que tengo de dos, güey Al próximo sábado ¿A dónde, culero? ¿A dónde? Y ahí viene el ejército Y ahí viene el ejército A ver, si no me maté A ver, si no me maté Enfrente también A ver, si no me maté ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Y no se murió Ándele, ahora estamos haciendo progreso, cabrón Quédese quieto ahí, cabrón Quédese quieto, 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 cabrón ¡Suscríbete! ¡Vale, cabrones! ¡Todos para adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡No veo fútbol, mijo! ¡Me caga el fútbol! Es más, si voy a ver fútbol, mejor prefiero jugar FIFA ¡Uff! ¡A ver, enemigos! Ok, ya vi cómo va a estar el pedo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ah, no tengo. Listo, se acabó. Ok, voy a ocupar. Ahí viene un güey. Está perdido. Páreseme ahí, cabrón. Muerto Julián, se acabó la rabia. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias. 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 Estoy moviendo! ¡Gracias. No, este güey ya no va para allá. Ahora va para acá. Oye, Daniel. Oye, Daniel, pero si vienes, vas a venir como Daniel o como el abismo negro renegrido. ¡ ¡Gracias. ¿Híjole chinga, ya dije tu identidad?! Ah, no mames. ¿lo maté? No. ¡Ah, no, 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 mát, lo atropellé! ¡ smooth. ¿Puedo hacer un plan de seguridad? ¿Puedo hacer un plan de seguridad? Digo, para ponerlo No te preocupes Ahí luego le censuramos De este Bestia Ay, madre A quemar ropa Te pregunto para que te vengas Te vengas preparado Para filmar, para ponerlo Para posteridad, para grabar Para grabar transmitiendo Ay, madre ¿Y este culo no a donde va? Eh, que desmadre trae la compu Ay, madre Oscar, no Bestia, ahí vienen todos los zapatistas Ay, no mames Ay, las mías no hicieron nada Bestia, necesitamos refuerzos Por aquel lado Hijo, lo hubiera mandado No, pero va a tardar toda la vida En llegar para aquel lado Así que A ver A ver, güey Tú tienes que salvar a este güey Vale, pues Y no le dio Ya no pueden moverse Ya la hicimos Ahora Ahora No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.